Los pantalones, las sudaderas, los tenis, todo lo que tenga que ver con fútbol. Así que todo el mundo me decía, la señora me decía, nada y tenga cuidado con su niña. Y yo, ¿por qué? No, es que mire que ya parece un niño. Entonces yo decía, pero qué niño tan bonito.